¿Qué tal familia? ¿Cómo vamos? ¿Os acordáis de este bonsai? Quedó chulo, ¿eh? Una lástima, porque cometí el error de usar madera que no era alta para el acuario. Pero es que era bonita. Pero bueno, aquí vemos a Godzilla en un mantenimiento y en un movimiento del árbol menos cargueje. Lógico. Pero bueno, solventamos para aguantar el musgo. Hicimos, cogimos la rama de acuario que yo ya tenía. Creo que es de raíz roja esta. Que ya tenía en el acuario de 100 litros y ahí pusimos el musgo de un par de vueltas de hilo de pescar y bueno, así solventamos el problema. Hasta que se me ha ocurrido otro tipo de bonsai, otra manera de hacerlo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y he tardado 5 meses. 5 meses. Para enseñaroslo en un vídeo completo, ya el bonsai crecidito, ¿eh? Así que soy Jaime, bienvenidos al canal Me Too Acuario. Si queréis verlo, no lo perdáis. Bueno, pues este es el estado actual del árbol. El árbolito. Vamos a cortar el hilo de pescar. ¿Viste el hilo de pescar que le puse? Tenía varias vueltas. Y nada, esto simplemente lo sujeta y luego va creciendo. Y va invadiendo. Mirad que porción al final la función de que fuera creciendo el musgo sin molestar al resto de plantas y no liarmela por el acuario, pues no ha cumplido perfectamente. Y ahora vamos a darle un nuevo diseño. Se me ha metido en la cabeza, a ver si puedo reproducir lo que tengo en la cabeza aquí en el arbolito. La idea es coger este tipo de malla de plástico, ¿vale? Hacer una especie de superficie, ¿vale? No sé si usaré bridas o usaré pegamento. Y hacer como en la copa del árbol, como si fuera varias superficies como los árboles estos de la sabana de África. Si mola como queda y si no mola como queda, pues volveré a poner aquí el burruño, le pongo hilo de pescar igual que este y listo. Pues nada, vamos al lío. A ver, vamos a hacer un primer... Puede quedar guay, ¿no? Ahí. Entonces la idea es darle un poco de formita, usarlo como plantilla y haceros otra exactamente igual, poner musgo y la parte de arriba, tipo sandwich, ¿vale? Luego aquí pondré otro, tal vez aquí ponga otro y aquí otro, no sé, ahora veré, ahora veré cómo voy diseñándolo. Voy a darle forma y en un momentito os lo enseño. Le he hecho ya unas plantillas dobles, ¿vale? Esto, bueno, lo encajan a lo mejor de todo bien, pero tienen el agujero, este agujero que le he puesto aquí, lo tienen en el mismo sitio. Y entonces más o menos encajan. Pondré musgo, como os he dicho, y haremos un sandwich. Y el musgo irá saliendo. Entonces tengo preparada esta, esta, esta y esta, ¿vale? Todos son dobles, todos tienen más o menos la misma forma, es muy fácil. Total, ¿qué voy a ponerle ahora? He cortado aquí unos cachitos de hilo de pescar y lo que voy a hacer es unirlos por un sitio. O sea, tipo libro, para que una vez le ponga el musgo, pues ya solo tendré que amarrar del otro lado. Esto le hago un nudito. A ver si encaja más o menos bien. Sobre todo el agujero, donde va a ir el, ¿veis? El tronco. Vale, esto voy a ponerlo así para que se mantenga en esta pose. Y voy a hacerle otro nudito aquí. Ya los he cortado para tardar menos, pero aún así. Vale, un amarre lo tengo aquí, el otro lo voy a hacer aquí. Así podré abrir para meter el musgo. Vale, quito la abrida, que solo era para sujetar la posición. Y ahora tengo aquí, ¿veis? Supongo que se ve bien, ¿no? Pues aquí ahora vendremos todo esto lleno de musgo. Y aquí le pondremos otro anclaje. Y ya estará listo para poner en el árbol. En estos, como son tan chiquititos, solo le pondré un punto de anclaje. Y nada, lo enseño cuando esté acabado. Bueno, vamos a ver. Llega el momento clave. ¿Vale? Ahora tenemos el arbolito. He puesto la parte de abajo, porque luego van otras claras. Hay que empezar desde abajo. Son dos mallas, más o menos, mismo tamaño. Unidas con hilo en solo un punto. Y así puedo abrir, meter el musgo y cerrar. ¿Vale? Le pondré otro punto aquí de hilo de pescar. Vamos rellenando. Y a lo enseño. Vamos a ir poniendo. Cogemos hilo de pescar que ya lo tengo cortado. Lo empezamos por aquí. Por dos poquitos. Por dos poquitos. Y este aquí arriba. Aquí le voy a hacer un corte. La malla de esta es genial, ¿eh? Para esto. Bueno. ¿Qué os parece? Mola, ¿no? Mirad. Yo creo que puede quedar guay. Ahora cuando esto crezca. Pues nada, vamos a meterlo al acuario. Bueno, pues así queda el tema. ¿Qué os parece? Nada, ahora falta que el musgo vaya creciendo. Empiece a tapar la rejilla. Salga por la rejilla. Y ya lo tendremos. Pues está mal, ¿no? Perdona por los reflejos, pero... Yo creo que puede quedar guapo. Eiremos viendo la evolución. Bueno, pues después de un tiempo me he dado cuenta de que sí, el invento funciona, pero tenía un problema. Y es que el musgo está creciendo, ¿vale? Y en algunas veis que ya está sobresaliendo hacia afuera. Pero, donde le daba la sombra, pues no sale. Por ejemplo, la situación, si veis un poquito más para atrás. Esta estaba arriba del todo, ¿vale? Está creciendo el musgo. Ahí posiblemente había menos y le está costando más, pero bueno, ya saldrá. Y esta estaba encima de esta. Se ve claramente la forma, ¿vale? Donde le daba la sombra. Los laterales que no le daba la sombra de esta otra, ha ido creciendo. Pero donde había sombra, no crece. Y esta, que es la más grande, daba sombra a esa completamente, a esa completamente y a esta un cacho. ¿Vale? Por ahí sí que está saliendo. ¿Veis? Por aquí arriba sí está saliendo, pero por aquí, pues no ha crecido nada. Así que he decidido desmontarlo. Lo voy a dejar así un mes o dos o lo que considere para que crezca. Y luego lo volveré a montar. Y ya está. Seguimos viendo la evolución. Bueno, ya lleva unas semanas sin la parte de arriba y ya están brotando. Vamos, yo no sé si lo quiero ver yo o realmente están brotando. Pero yo veo ya, pero sobre todo esta, que no tenía nada. Le daba toda la sombra. Y ya parece que están saliéndole brotecillos por ahí en medio. Y a ver si esto empieza a salir. Y podemos montarlo y dejarlo bien, bien chulo. Bueno, pues hoy hemos hecho el mantenimiento del acuario. Le hemos hecho un cambio de agua. Hemos hecho un poquito de poda por ahí atrás. Y he introducido una roca dragón, ¿vale? Que he comprado un buen lote para el nuevo acuario. Y he aprovechado y unos cachitos los he puesto aquí. De esta manera también voy a aguantar las mallas. A ver si acaban de tapizarse enteras. Y yo creo que así, ahora con esta posición, porque siempre estaban bailando para arriba y para abajo. Aquí he pegado un poquito de musgo y bueno, se me ha puesto el pegamento blanco. Es típico cuando te pasas. Y nada, pues seguimos. Bueno, no va a ser un bonsai rápido de hacer. Pero yo creo que va a merecer la pena. Bueno, familia. Pues ya lo tenemos. He estado esta mañana recortándole el musgo porque, bueno, como veis tengo una paridera a la derecha llena de musgo. Pues he estado recortándole el musgo porque ya era demasiado frondoso. Demasiado frondoso para enseñaros los tres niveles, para que lo veáis bien. De todas maneras esto en unas semanas vuelve a crecer y acaba teniendo una copa de árbol bastante frondosa y dejan de verse los niveles. Pero bueno, al menos la forma se conserva. Pasa de árbol de la sabana a una encina. Pero bueno, el caso es que yo creo que ha quedado bonito. Yo estoy muy contento con el resultado, la verdad. Como veis ahora se vuelve a ver la rejilla. Mirad en estas imágenes, antes de hacerle la limpieza, que no se veía la rejilla. O sea que enseguida volverá a taparse. Lo que más le ha costado es salir de los agujeros por la rejilla. Ya sea por la cantidad de musgo que le puse en el interior del libro o porque el libro igual lo aprete mucho. Tal vez hay algún sistema de no apretarlo tanto. Pero el caso es que, bueno, no me preocupa. Más paciencia y ya está. Solo se trata de eso. Ha ido saliendo y por aquí colgaba el musgo hacia abajo. O sea, y aquí también. Bien, pero como he querido recortarlo para que veáis todos los niveles, pues... Pero no hay problema. Esto en unas semanas está otra vez listo. Le he puesto la salida del CO2 justo donde sale el agua por el skimmer. Y nada, la intención ahora es que crezca el arbolito y que también me vuelva a tapizar esto porque me lo cargué. Lo tenía un poco débil una vez que no tenía CO2. Bueno, total que me lo cargué. Y como luego puse todo esto aquí en el suelo, pues claro, esto ha muerto. Y estoy intentándolo volver a tapizar. Cuando esté eso tapizado, pues ya estará el acuario listo. Y nada, por fin os podía enseñar esto. Ahora ya podremos ir grabando el acuario, que hasta ahora, pues... Las imágenes que usaba eran anteriores, porque no quería enseñaros el bonsai. Y poco más, espero que os guste. Yo estoy encantado, ¿eh? Estoy encantado. Tal vez las piedras las tengo que poner un poquito mejor. Para que parezca que la raíz va sobre la piedra. Pero bueno, ya he manipulado demasiado. Otro día será. Bueno, dejadme en los comentarios que os ha gustado, si no os ha gustado. Os aseguro que hay que tener paciencia para hacer este sistema. Porque, claro, cuando tú pones el musgo dentro del sándwich de la rejilla, el musgo crece, pero no crece por donde tú quieres. O sea, hasta que van saliendo las puntas por los agujerillos, le cuesta. Ahora, una vez tal cual está ahora, enseguida se pone todo frondoso. Pero hasta que sale por los agujeros, pues te va saliendo por los lados. Bueno, el musgo también busca por donde sale más fácil. Así que aún podría recortarlo un poco más ahí, pero bueno, es igual. Ya se ven los tres niveles y ahora lo que va a hacer es, pues, formar una copa de árbol y ya está. Pues nada, os dejo con unas imágenes. Espero que os haya gustado. Si es así, pues dadle al like, comentar, compartirlo con todo el mundo, que eso me ayuda a crecer. No olvidéis suscribiros, dadle a la campanita si queréis recibir las notificaciones. Y poco más, si queréis seguirme en Facebook, Instagram, pues ya sabéis que estoy por ahí. En Instagram cuelgo bastantes cositas, no solo del acuario, sino pues a lo mejor hago una foto a una gambita y le pongo un bocadillo con un chiste. Bueno, os animo a que me sigáis. Y nada más, hasta el próximo vídeo, familia. Y un abrazo, ¡hasta luego! ¡Adiós! Ah, claro, qué leche. Acabo de poner... No sé si enfocará. Acabo de unir... A ver, aquí. Pero solo he atado el de arriba, ¿vale? Eso sobre todo, no lo hagáis. ¡Soyora! ¡Soyora! ¡Gracias!